Estamos de vuelta en tu programa Joven es Tiempo de Hablar y seguimos aquí con el Dr. Lucas Ley, Director de Especialidades Juveniles. Lucas, tú nos hablabas acerca de la especialización del Ministerio Juvenil y acerca del tema de poder dedicarnos y Dios nos ha llamado a la Pastoral Juvenil. ¿Qué persona impactó tu vida y un poco influenció? Porque tú creciste en una época donde esto no se creía. El señor me dio la oportunidad, número uno, de tener una mamá que era eviatra, que es especialista médico en la adolescencia. Acá hay muy pocos en América Latina. Es una especialización médica que no ha sido muy popular en nuestro continente, sí en Europa. Que son médicos psicólogos que se ocupan de la pubertad hasta la juventud. Muy interesante. Y obviamente eso me afectó, era mi mamá. En mi casa se hablaba de psicología evolutiva de la adolescente y eso me empezó a llamar la atención. Probablemente el señor llamarme al ministerio y empezar a ocuparme de también cuestiones espirituales y estructurales respecto a cómo alcanzarlos, cómo evangelizarlos, cómo disipularlos. El señor me fue dando otros mentores, como por ejemplo Tony Campolo. Tony Campolo fue un predicador que invité hace muchos años a un evento en Argentina. Y a partir de ese evento nos hicimos amigos y siempre nos hemos escrito. En aquel momento nos escribíamos cartas porque todavía no había email. Y yo siempre le hacía preguntas respecto al ministerio y él a través de cartas me influyó mucho. Y obviamente también tiene varios libros, así que sus libros fueron una referencia. Después el señor me dio un pastor, donde fui pastor de jóvenes en Buenos Aires, que tiene un corazón verdaderamente pastoral en lo que la Biblia quiere decir, con el término pastor. Y digo eso porque cuando el Antiguo Testamento empieza a referirse al líder del pueblo de Dios como un pastor, lo hace desde la óptica de un pastor de ovejas. Que las cuida, que las alimenta, que las protege, que las cura cuando se lastiman. No alguien que las sienta y les da un morólogo, les da un testimonio. No es alguien que les predica, es alguien que toma cuidado de sus vidas. Y este pastor era alguien que prestaba mucha atención a la gente, sobre todo a la gente en necesidad. Y él fue un mentor para mí, se llamaba Julio López y sigue siendo pastor en Buenos Aires. Pues, ahí puedo mencionar a tantos. El profesor Chris Shaw del Senado Bíblico de Buenos Aires, que era un profesor de vida cristiana, que me invitó a tener tiempos devocionales semanales con él. Y esos tiempos me afectaron muchísimo. Y después, cuando fui a Estados Unidos, conocí a dos pastores que me afectaron mucho, mucho. Uno es Juan Carlos Ortiz, que fue mi jefe durante bastante tiempo, en una iglesia donde fui el pastor de jóvenes y luego el pastor general junto a él. Él me enseñó mucho acerca del discipulado y de cómo ser mentor también de otros. Él siendo mentor mío, mientras yo mentoreaba a muchos de mis jóvenes que estaba formando para liderazgo. Y después conocí a Mike Giaconelli, que era un especialista de la pastoral juvenil. Para muchos, Mike Giaconelli ha sido el padre de la pastoral juvenil profesional en los Estados Unidos. Y el señor me dio el privilegio de trabajar junto a él durante tres años y él me afectó muchísimo. Mike, y hablo en pasado porque ya falleció, Mike Giaconelli fue un pionero en esto de la pastoral juvenil. Y en esos años donde trabajé con él, aprendí mucho. Mike se murió a los 67 años y él seguía siendo pastor de jóvenes. Y seguía siendo un orador increíblemente solicitado en eventos juveniles y sobre todo en eventos con líderes de jóvenes. Él era un pastor de pastor de jóvenes. Además de ser un pastor de jóvenes a sus 67 años. Y sabes que él falleció y su esposa, viuda ahora, que ya tiene también cerca de esa edad, sigue siendo pastora de jóvenes en su congregación. Y es muy interesante porque el señor me permitió conocer distintas personas que dedicaron su vida a los jóvenes. Interesante, ¿no? Un buen ejemplo de ver que no necesariamente hay que ser joven para estar con los jóvenes. Si no es una cuestión de edad. Exacto. Es una cuestión de llamado, es una cuestión de convicción y es una cuestión de carga. Evidentemente los jóvenes tienen una necesidad de ver modelos creíbles y cercanos que les muestran lo que es una vida cristiana madura. Así que mejor que sea una persona madura, una persona adulta, una persona que puede mostrar, por ejemplo, cómo funciona un matrimonio cristiano. Es tan necesario eso para los jóvenes. Ok. Ahora, ¿qué valores son los que fundamentan tu ministerio? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, hay varios elementos. Uno es que me parece importante subrayar la autenticidad en el liderazgo. A mí me gusta en nuestros eventos, como hablábamos antes, hacer que los ministros, predicadores, músicos, se muestren normales. Me perturba un poco el hulibudismo evangélico y esta cuestión de las celebridades ministeriales. Una cosa es convertirse en conocido, famoso y que la gente se acerque, pero otra es esto de los guardaespaldas y también mostrarse como que uno ya llegó y está graduado. Según la palabra de Dios, no hay bueno ni a un uno. Somos todos pecadores. Los que estamos llamados al ministerio, lo que hemos encontrado es gracia de Dios para enseñar su palabra. Pero seguimos siendo personas imperfectas. Y los jóvenes de hoy, como nunca antes, están buscando un liderazgo auténtico y real. Y eso quiero gritarlo desde nuestro ministerio y desde mi ejemplo personal. Excelente. Otro es la creatividad. Nos esforzamos mucho por ser creativos, por ser innovadores. Siempre ha sido un rasgo de nuestros eventos. Creo que lo es de nuestros libros. Y constantemente estamos buscando ideas nuevas, a innovar. Una pregunta que siempre nos hacemos de cara a un nuevo evento y a un nuevo proyecto es ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de innovador? Porque si ya es igual a otra cosa, no lo queremos hacer. A veces, en los cristianos evangélicos, me parece como que siempre estamos haciendo la versión evangélica de... Incluso algunos ministros que andan dando vueltos por ahí, siempre están haciendo algo parecido a una película famosa, algo similar a una producción de MTV. ¿Por qué no crear algo en nosotros? Ser innovadores. Yo creo que puede volver a haber un renacimiento cristiano. Antes de ir con algunas preguntas finales acerca de liderazgo juvenil, nos gustaría saber algo de ti. Y yo te menciono algunas palabras y tú tal vez me puedas dar una descripción de lo que yo te pueda ir diciendo. ¿Cómo no? La primera es Valeria, tu esposa. Ah, preciosa. Es una hermosa mujer de Dios y además es muy linda físicamente. ¿Sofía y Max? Ah, son un regalo hermoso. Sofía tiene dos años y medio y es tan llena de gozo y simpática y también es muy generosa. Es increíble cómo a ella no le cuesta compartir sus juguetes. Cuando nació su hermanito lo recibió a los abrazos y a los besos. Apreciamos mucho eso de su carácter. Y Max es un bebito, está chiquitito y lo amamos y esperamos lo mejor de él. ¿Qué es lo que te hace enojar? Me hace enojar la dejadez. Cuando alguien en nuestro equipo, por ejemplo, peca de vago, eso sí me molesta. Cuando alguien lleno de potencial que conozco no llega a más porque se ha conformado, me perturba. La vagancia, la dejadez, el conformismo, son cosas que me molestan. La vagancia, la dejadez, el conformismo, son cosas que me molestan.